Bueno, como iba diciendo, el contenido basura que vemos en redes sociales nos afecta muchísimo. Pero no solamente en redes sociales, sino también en televisión. Sálvame, Prensa Rosa, Televisión Basura, Noticias Catastrofistas, todo este tipo de noticias nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro procesa esa información. Y lo primero que hacemos es que cambia nuestra expresión facial. Una expresión de miedo, de ansiedad, de rabia, de ira, de frustración. Cambia la relación que tenemos con nuestro entorno, nuestro lenguaje corporal. Un lenguaje muy tenso, un lenguaje de mucho miedo, de mucho estar alerta, de mucho querer evadirnos, de tensión mandíbula tensa. Gestos violentos, gestos rápidos de, oye, ¿te has enterado de lo que ha pasado en no sé dónde? Pues todo eso nuestro cerebro lee e interpreta que hay una situación de alerta. Por lo que se ejerce una actividad alterada del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el encargado de la acción, de atacar o de huir. Se suprime el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado del descanso, es el encargado de las digestiones, es el encargado de la atención. Es por esto que también todo ese contenido de basura nos va a generar insomnio, nos va a generar falta de atención, nos va a generar malas digestiones. Porque todo eso lo controla el parasimpático y el simpático no, que de simpático no tiene nada, es un cabrón. Pero bueno, como iba diciendo, genera alerta, estrés, miedo y una caída de la dopamina. Muy importante esta caída de la dopamina, ¿por qué? Porque se sabe que la enfermedad de Crohn se origina cuando cae de forma crónica la dopamina, activando unos receptores llamados D3 en el sistema inmunológico, en las células linfocitos T. Estos receptores D3, cuando se activan, matan las células a las que están unidos, generando una inmunosupresión. El cuerpo detecta esta inmunosupresión por la caída de la dopamina y ataca a ese tipo de células. De ahí el nombre autoinmune. Sube el cortisol, sube la segregación de glucosa hepática, por lo que vamos a estar mucho más nerviosos, más tensos, más activados, con picos de glucemias muy altos y vamos a buscar evadirnos mediante placer inmediato. Empezamos aquí. Aquí hay un suceso muy estresante que ha venido por parte de la televisión basura o de las redes sociales. Pues cae la dopamina y tratamos de compensar, de evadirnos comida basura, sexo, alcohol, drogas, en fin. Algo que nos genere placer inmediato. El problema, que algo que sube muy rápido después cae. Sube, cae, sube, cae y cada vez para generar más placer necesitamos más dosis. Pero a más dosis la hostia es aún mayor. Por lo que vamos a necesitar dosis mayores. Y es cuando viene la adicción a todo ese contenido basura, hambre emocional, adicional placer a la bebida, X y etc. Esto además es muy estresante para el organismo. Porque estar generando constantemente neurotransmisor como la dopamina para el organismo y para el cerebro es muy estresante. Y le genera aún más estrés, creando estrés y ansiedad crónica con una inflamación crónica del nervio vago que conecta todos los órganos del organismo. Es por eso que cuando el sistema nervioso simpático se activa, se abren mucho los ojos, se pone tensa la mandíbula, duele la cabeza, respiración alterada, ritmo cardíaco disparado, hay diarreas, musculación tensa. Una caída del sistema inmune, todo este estrés, volvemos a querer evadirnos por completo. ¿Y qué es lo que hacemos para evadirnos? Más contenido basura. Así nos afecta toda esta mierda a la salud y al sistema inmunológico. Y ahora vamos a ver exactamente lo contrario. Como los buenos hábitos nos ayudan a tener una buena salud en la patología. Cuando estamos viendo un buen contenido, ya no digo que nos alejemos de las noticias, pero que también veamos contenido que nos aporte, un contenido que sea cultural, un contenido que no solamente sea sensacionalista, sea amarillista, un contenido que también busque buenas noticias. Cuando tenemos contacto con la naturaleza, cuando leemos, cuando meditamos, nuestra expresión facial cambia por completo. Ya no estamos viendo algo que nos genera estrés y nos está generando calma, nos está generando una situación agradable. Se desactiva la amígdala y activamos la corteza prefrontal, porque con todo el contenido basura va directo a la amígdala, a la emoción, Dios mío, todos vamos a morirte, necesito endeudarme y gastar mucho dinero porque la vida son dos días. Pues hijo mío, si tu vida son dos días, mala suerte para ti. La mía yo llevo más de dos días vivo, ¿no? Pero bueno, todo ese contenido basura va directamente a generar esa emoción. El buen contenido no. El buen contenido te genera paz, te genera calma, te genera relax, te genera bienestar, cambia tu expresión facial, mandíbula relajada, hombros relajados, párpados relajados también, corteza prefrontal activa, amígdala no desactivada porque es imposible, pero no es la que toma el control, por lo que la relación de tu entorno ya no es ¿te has enterado de lo que ha pasado que todos vamos a morir? No. Ahora la relación con tu entorno es Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido el día? Bueno, me alegro de verte. Una relación más productiva. Tu cerebro lee todo esto, desactiva el sistema nervioso parasimpático encargado de atacar, huir y de estar muy alerta y activar el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la atención, de la relajación, de la calma, del descanso, de las digestiones, por lo que vamos a acabar con los problemas de insomnio, vamos a mejorar nuestra concentración y nuestra cognición y metacognición, vamos a generar también un entorno propicio para las digestiones, porque una digestión se tiene que hacer con calma, no se puede hacer estando alerta. Se hace con un sistema nervioso parasimpático activo, relajado, generando en el cerebro una mayor cantidad de neurotransmisores como serotonina, oxitocina y dopamina, pero evidentemente sigue existiendo caída de dopamina. Esto siempre va a existir, porque siempre va a haber estrés, pero no vamos buscando picotazos de dopamina a base de placer. La dopamina que estamos generando junto a la serotonina y la oxitocina, si bien es cierto que no nos pega ese pepinazo tan rápido, también es cierto que después no hay caídas más bruscas, por lo que la subida es más progresiva, más sostenida, no es tan estresante para el organismo y al medio plazo nos va a generar una mayor sensación de bienestar que todo ese placer inmediato, generando unos buenos hábitos, buena nutrición, buen autodiálogo, buen diálogo con el entorno, buena gestión emocional. ¿Y qué va a ser esto? Reforzar que sigamos consumiendo contenido multimedia, activando el nervio vago mediante la activación del sistema nervioso parasimpático, relajando músculo cardíaco, relajando respiración, haciendo que las digestiones sean buenas y mejorando el descanso. Y así explica cómo tu entorno afecta y cómo lo que tú consumes en redes sociales y en televisión afecta. ¡Sí, joder! A la primera. ¡Os quiero, coño!